Fue abandonado en un contenedor de basura cuando era un bebé de aproximadamente 48 horas de nacido. Esto no le impidió convertirse en un multimillonario tecnológico. Freddy Figures es un empresario estadounidense, inventor y fundador de Figures Communication. En 1989, a solo unas horas después de nacer, fue abandonado en un basurero en el estado de la Florida. Fue descubierto por un transeúnte que llamó a la policía y luego fue llevado a un hospital. Poco tiempo después fue adoptado por la familia Figures, pero desafortunadamente, la trágica historia de su nacimiento lo acompañó durante toda su infancia. Todos en la ciudad sabían que él era un bebé del basurero. Era un área rural, así que después de lo sucedido, todos se enteraron. Mis padres me dijeron la verdad sobre lo que sucedió a medida que crecía. Pensé mucho en eso cuando era niño y debo decir que era vergonzoso para mí cuando era más joven. Dijo Figures, que ahora tiene 33 años, en una entrevista al Washington Post. Cuando era niño, Freddy disfrutaba reparando equipos electrónicos viejos. A los 9 años, adquirió su primera computadora, una Macintosh rota que logró reparar haciendo uso de su talento e inteligencia. Cuando tenía 12 años, comenzó a reparar y mantener computadoras en su escuela durante un programa extracurricular. El director, que era además el alcalde de la ciudad, lo contrató para reparar computadoras en el ayuntamiento. Y luego escribió un programa para revisar los manómetros de agua. Las invenciones de Freddy incluyen un rastreador GPS que incrustó junto a un comunicador bidireccional en la suela del zapato de su padre. Debido a que este había desarrollado la enfermedad de Alzheimer y comenzaba a deambular en las calles perdiendo el rumbo. Inspirado por la muerte de su tío, que había sufrido de diabetes, también inventó y desarrolló un glucómetro para transmitir los niveles de glucosa de los usuarios a un familiar designado y además a su médico. Y una alerta en caso de anomalías. A los 16 años, Figures fundó Figures Communication. Cuando tenía 17 años, ya contaba con 150 clientes que necesitaban sitios web y almacenamiento para sus archivos. En el 2008, a los 19 años, fundó Figures Wireless. Y comenzó a solicitar a la FCC una licencia de telecomunicaciones para brindar servicio de internet en áreas rurales del norte de la Florida. Además de la parte sur adyacente a Georgia, tenía 21 años en el 2011 cuando finalmente recibió la licencia. Se había convertido en el operador de telecomunicaciones más joven de los Estados Unidos. En el 2014, la empresa presentó un teléfono inteligente, el Figures F1, que incorporaba un dispositivo patentado para activar el modo seguro a velocidades de 10 millas por hora y superiores. Para evitar enviar mensajes de texto mientras se conduce. También en enero del 2014, vendió los derechos del rastreador por 2.2 millones de dólares. En el 2019, creó Figures F3, un dispositivo que proporciona carga inalámbrica cuando se encuentra a menos de 5 metros de un cargador superbase. Un cargador inalámbrico que la empresa está solicitando el permiso de la FCC para producir. A partir de 2018, Figures Wireless ofreció servicio a nivel nacional y Figures también ofrece seguro y una tarjeta de crédito llamada FIC Cash. Figures Communication es la única empresa de telecomunicaciones de propiedad totalmente afroamericana en los Estados Unidos. Figures ahora tiene 33 años y es también el fundador de Figures Wireless, que tiene actualmente un valor de más de 60 millones de dólares estadounidenses. También dirige la fundación Figures, la cual hace donaciones a todo tipo de causas benéficas, especialmente a niños y jóvenes delimitados o bajos recursos. Freddy Figures no permitió que las desafortunadas circunstancias que lo marcaran poco después de su nacimiento definieran el resto de su camino en la vida. En cambio, decidió concentrarse en sus talentos y habilidades, en hacerse cargo de su propia vida y tomar las riendas de su destino. Siempre he estado muy agradecido con mis padres. Me enseñaron a no dejar que mis circunstancias definieran quién yo era. Al prestar más atención a nuestras fortalezas existentes, tenemos control sobre cómo puede ser nuestro futuro. Lo mejor que puede hacer un ser humano es influir de forma positiva en otro, expresó Figures. Es por eso que Freddy Figures es un ejemplo fiaciente que en las circunstancias de tu nacimiento o entorno de ninguna manera definen el desenlace de tu vida. ¡Suscríbete al canal!